¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sibonucco con moscas! Hola, ¿qué tal? Hoy ya tengo un unboxing especial porque va a significar una mejora en los videos de atado de moscas, entre otras cosas. Pero lo que ven acá es una caja, compré esto en Amazon, es un producto barato que les puede ser de interés a ustedes, no necesariamente si es que hacen videos en YouTube, pero les puede servir, por ejemplo, si es que hacen algún tipo de fotografía comercial para productos que quieren poner a la venta online. Y estas son algunas de las cosas que compré, compré una tarjeta SD de 256 GB, unos tips para unos audífonos, ya voy a hacer un review de los audífonos que van a ir con mi nuevo sistema Hi-Fi de reproducción portátil. Pero lo más importante para este canal es este equipo. Este equipo que ven acá es relativamente barato y sirve para montar en la cámara este LED que ven ahí hacia adelante y con eso iluminar el objetivo que quieren filmar o, en su defecto, fotografiar. Lo vamos a abrir, así es como viene, con un instructivo de cómo hacerse cargo en el caso de botarlo cuando ya no funciona. Un pequeño manual en alemán y en español que habla sobre tonteras, en realidad no es un manual. Gracias por comprar, etcétera, etcétera. La marca es Neewer, voy a dejar un link acá en la descripción del video donde pueden encontrar esto en Amazon porque créanme es bastante barato y bastante útil. Aquí está efectivamente el manual, no es de muy buena calidad, pero el producto es bastante barato, no tiene mucha ciencia, ya les voy a mostrar. Este es un anillo LED que va en la cámara con un adaptador y esto es lo que ilumina, se pone así en la cámara e ilumina el objetivo que estamos filmando o fotografiando. La parte de acá en donde se afirma y se alimenta es como el comando o control. Esta parte de acá va en el cold chew o hot chew, en el cold chew o hot chew de su cámara. ¿Vienes esos dos pines de ahí? Esos dos pines son porque sé que su cámara tiene hot chew. Hot chew quiere decir que tiene un par de dispositivos que emiten una señal eléctrica para darle la señal a este aparato de encender la luz. Por lo tanto también no solamente sirve para filmar, sino que también para sacar fotografías. Es decir, cuando se presiona el obturador y está en ese modo, esta luz prende y apaga rápidamente como si fuera un flash. Como si fuera, les digo porque no es un flash. Lo otro es que funciona con baterías AAA, 4 baterías AAA, lo que me permite a mí por lo menos montar esto en la cámara mientras estoy haciendo el atado de la mosca para que la iluminación sea la correcta y como cuando hago atado de mosca en la cámara la pongo bastante cerca del objetivo, esto va a iluminar bastante bien el objetivo para que no hayan sombras, para que enfoque mejor y para que finalmente la calidad del video atado de moscas sea mejor y así ustedes pueden disfrutarlo de mejor manera. Algunas otras cosas que trae son filtros de colores para una luz más cálida, una luz más fría y un difusor que es muy probable que es el que utilice, voy a tener que hacer pruebas para cuando firme los videos de hacer mosca. Esto básicamente me lo compré simplemente para este canal para los videos de atado de mosca. Y aquí viene con varios adaptadores que se atornillan en el lente, esto es para cámaras que tienen un lente en donde hay hilo, en el caso mío es de 52 milímetros, entonces uno de estos de acá es de 52 milímetros, se atornilla y después esto de acá se monta sobre esto. Se los puedo mostrar, por si es que hay alguno que está interesado en adquirir este producto, este justo, este me parece incluso aquí dice los milímetros del adaptador y este es para 58 milímetros, bueno da lo mismo, el tema está en que esto una vez es de plástico, una vez atornillado en su cámara, hace que esto quede fijo en la cámara y se pueda retirar fácilmente. Al frente no tiene hilo, por lo tanto no pueden colocar otras cosas sobre estas, esta es la última que se coloca. Se los comento porque hay lentes y filtros que se van atornillando uno encima del otro, en este caso este tiene que ser lo último que se atornilla. Les voy a mostrar que otra cosa tiene, acá hay otro adaptador más, cuatro adaptadores, tres filtros para luz cálida, luz fría y difusor, el sistema de luz en sí, más un sistema de montaje para ponerlo en la mesa y montar esto en la mesa y no en la cámara. Me equivoqué, señores, pido disculpas, no había visto esta parte, vine con dos, cuatro, ocho adaptadores, por lo tanto es muy probable que dependiendo de la cámara que tengan, les haga a todas. Así que vamos a sacarlo de la caja para mostrarles finalmente todo lo que viene, eso es básicamente lo que trae, trae entonces un lugar donde apoyar el comando en la mesa, si es que no lo quieren apoyar en la cámara, ocho adaptadores para distintos diámetros de lentes en donde puedan montar esto, un difusor y dos modificadores de calidez de la luz para fría y cálida, obviamente el anillo LED, son 48 LEDs en total, el sistema de iluminación viene fijo, esto no se saca al sistema de batería y control de la luz, y que no solamente sirve este sistema de control para una iluminación continua, sino que también sirve para, si es que su cámara tiene un zapato que le hace a este con contactos eléctricos, entonces le sirve para también sacar fotografías, viene con un manual, un panfleto de agradecimiento por la compra, y cómo hacerse o deshacerse de esto una vez que ya ha terminado la vida útil del producto, porque hay materiales acá que son reciclables y por lo tanto hay que separarlos para deshacerse de ellos, entonces quiero dejar los invitados para que no se pierdan el unboxing y revisión de los audífonos que compré para el sistema Hi-Fi, voy a dejar un link en la descripción del video del sistema Hi-Fi, y este módulo de memoria es para el iPod que todavía no convierto a SD card, pero que lo voy a convertir ahora que me llegó esto, también voy a dejar un link en la descripción del video en donde muestro cómo convertir un iPod a tarjetas SD card, y con esta tarjeta y el otro iPod que tengo voy a hacer un video, muchos me pidieron cómo transformar su equipo con Rockbox, voy a hacer todo un video en conjunto con esto en un capítulo en el futuro para que no se lo pierdan. Eso era entonces señores, les agradezco llegar hasta el final, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.